El cumpleaños de Nickelodeon te trae en diciembre un mes de celebración. Con Rugratazo, todos crecieron. Seguido por un especial de cumpleaños con tus personajes favoritos. Nick Cine, con nuevas películas en estreno. Las 25 horas, el 25. Una maratón de Rugrat en Navidad, junto al gran estreno de su película. Y además, Mundo Nick te invita a coleccionar a tus personajes favoritos en tu álbum virtual. Para participar, sigue atento a la emisión de los Nick Tunes todos los días de 3 a 5. Y anota el código que aparecerá en pantalla para obtener tus fichas online. Nickelodeon cumple 5 años y festeja lo grande.